Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Muchos han hablado del fallo del Tribunal Supremo que dictamina que el impuesto de las hipotecas ahora lo pagara al cliente tal y como llevaba haciéndose desde hace muchísimos años. Y ahora todos los partidos, todos los partidos Progress, todas las asociaciones Progress, están quejándose constantemente por todo esto que ha pasado. Y exactamente por qué. ¿Por qué motivo se están quejando tanto por esta decisión del Tribunal Supremo? Básicamente por no entender qué está pasando aquí. He hablado con alguien que se dedica a esto y me ha explicado por encima lo que ha sucedido. Algo que no está muy claro, que la verdad es bastante complicado de entender, pero más o menos se puede resumir de una manera bastante simple y voy a explicar qué ha pasado exactamente y cuáles son todas las mentiras que están soltando los políticos. Al hacer una hipoteca hay dos transmisiones de patrimonio. Una del dinero que va del banco al cliente para pagar la hipoteca y otra del derecho de pago de esta hipoteca que va hacia el banco. Cada uno tiene su impuesto y el derecho de pago tiene un impuesto que va diferente de los demás. No es ni IVA ni TPO, transmisión patrimonial, que es el impuesto de actos jurídicos documentados. Que está legislado en dos sitios. En la ley y en un reglamento. Ley 29 de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el artículo 68 del reglamento. Pues bien, lo que está pasando es que en la ley este intercambio se entiende solamente como un intercambio, el de la hipoteca y punto. Y en el reglamento se entiende como que hay dos, las dos transmisiones que hay. Y la ley implica que todo impuesto lo tiene que pagar la misma persona y lo deja un poco ambiguo. Pero desde que se creó esta ley, que se hace pagar al cliente. Sin embargo, el reglamento que está bien de hace muchísimo dice que no, que tiene que pagar uno una cosa y el otro otra cosa. Y esas dos regulaciones puede ser que entren en conflicto. Y de hecho el Tribunal Constitucional ha dictaminado que sí que entrará en conflicto. La ley dice que todo acto jurídico documentado debe pagarlo el cliente. O eso parece que da a entender. Y el reglamento dice que todo acto jurídico documentado debe pagarlo el cliente menos en las hipotecas. Entonces ahí se crea un conflicto. Que parece ser que el Tribunal Supremo ha dictaminado que la ley está por encima del reglamento, como es debido. Y por lo tanto debe mantenerse lo que había antes. Debe prevalecer la ley sobre el reglamento. Además de que el Tribunal Constitucional no puede modificar leyes, sino que puede modificar reglamentos. Y puede adaptarlos a las leyes. Todavía no ha salido a la sentencia, pero esto es lo más probable y lo más lógico que pueda llegar a haber pasado. ¿Por qué trae tanto revuelo todo esto? Básicamente porque hace unos años querían cambiar la normativa. Y querían hacer que de golpe los bancos pagaran no solo a partir de entonces todo lo que costase ese impuesto, sino que lo pagasen desde que se creó. Que pagasen de golpe todo ese impuesto. Simplemente por un cambio de normativa que mucha seguridad jurídica no da. Es básicamente legislar sobre el pasado. ¿Y qué están haciendo los partidos políticos? Decir que simplemente el Tribunal Constitucional ha dictaminado que ahora es impuesto. Porque sí, lo va a pagar ahora el cliente. Porque sí, sin ningún motivo. Porque según todos los partidos progres, Podemos, Facua y demás organizaciones, el reglamento dice explícitamente que lo tiene que pagar el banco. Sin embargo, no mencionan la ley en ningún momento para, por supuesto, crear más conflicto y crear más problemas. Porque si a mí me han podido asesorar bien y me han dicho que existan las dos cosas, no me creo que sea pura ignorancia. O sea, es que vamos, si me he enterado yo que no soy nadie, imagínate ellos. Y es injusto que este impuesto lo pague el cliente en vez del banco. Realmente si las cosas están determinadas desde el principio, da igual quien lo pague. Da exactamente igual. Porque si se lo haces pagar al cliente, lo pagará. Y si lo haces pagar al banco, ese precio se sumará al precio total de la hipoteca y lo acabará creando el cliente, como todos los impuestos. El problema está que ahora mismo quieren pegar de un sablazo impresionante a los bancos para que pasen el dinero a los clientes. Porque sí, porque el dinero no estaba incluido en el precio. Por lo tanto, es injusto. Porque sí, porque es que eso no estaba previsto, no estaba tenido en cuenta. Es una normativa que han cambiado ahora de golpe. Entonces no estaba previsto nada y no podían actuar en consecuencia a tal, ni no podían firmar esa hipoteca en consecuencia a tal. La hipoteca estaba firmada respecto a las leyes antiguas, la normativa antigua y la regulación antigua. Por lo tanto, estaba pensada de esa forma. Ahora mismo, si cambian la legalidad de golpe, no es un contrato que realmente se llegó a firmar. Por lo tanto, sería injusto. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional seguramente ha dictaminado que eso era injusto. Y ya os digo que no es problema de que lo pague el banco o lo pague el cliente. Porque a la práctica, si está todo puesto desde el principio, es lo mismo. El problema es el cambio, el problema es la falta de seguridad jurídica. Y este es un impuesto que podría quitar Pedro Sánchez. Además, es que ese es el problema. El impuesto lo podría quitar Pedro Sánchez sin ningún problema. Y se acabó el problema. Y se acabó el sobrecoste y se acabó todo eso. Sin embargo, prefieren no quitarlo. Y encima es un impuesto que se ha incrementado mucho a lo largo del tiempo. Así que todo este problema, toda esta locura, toda esta locura progre, viene sobre esto. Sobre algo que he explicado. Es complicadísimo, pero bueno, espero haberlo dicho bien. Porque era, de verdad, que era una locura entender esto. Pero vamos, que si, que la práctica es esto. Ya está, es un cambio jurisdiccional. Porque había una ley y un reglamento que, entre comillas, estaba en conflicto. Y ya está. Y no es que ahora el Tribunal Constitucional quiera salvaguardar a los bancos y protegerlos. Y legislar a su favor. No, no tiene nada que ver con esto. Simplemente ha seguido lo que dice la ley. O lo que dice la seguridad jurídica. O lo que ha estado diciendo la normativa durante todo este tiempo. Porque los contratos se han firmado en base a eso. Y lo que más gracia me hace es que ahora se está diciendo que no hay separación de poderes. Que ahora mismo, que el Tribunal Constitucional legisla para los ricos, para los bancos, para no sé qué. Y están haciendo manifestaciones para protestar contra esta decisión, igual que hicieron con la manada. Entonces, ¿quién presiona realmente a la justicia? ¿De verdad me podéis decir quién está presionando a la justicia constantemente? Si es de verdad, es que encima son mentiras todo lo que están diciendo. Porque no están mencionando la ley que dice lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quién quiere acabar con la separación de poderes exactamente? Bueno, espero que se haya entendido. Y recuerda que ahora puedes colaborar con Libertad y lo que surja. Puedes colaborar en Patreon, puedes colaborar en Paypal. O puedes colaborar compartiendo esto o simplemente hablando de ello. Gracias por escucharme y nos vemos.